que cruza silencioso la distancia como arreando una tropilla de leyendas sobre ese mar de hierba que nosotros llamamos con el nombre más indiano y más hermoso ¡Pam! ¡Cuídate! 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 Ese perro galonero que me quiere, que me quiere así un dio bárbaro por las aguas. ¡Oh! ¡Yo! ¿Qué haces? ¡Yo! ¡Yo estoy sola! ¡Yo no sé quién es aquel que anda allá! ¡Yo no sé si será fin, pero será chazan de él! Yo no sé, yo estoy sola, yo, yo soy la luna sudera, taciturna, compañera en la pena y la alegría. De los cantores a mí, del poeta soy hermana, a los niños soñadores, alumbro por la ventana. Ah, pero ya está clareando, me voy a tener que ir en prontito, no más, porque yo no sé, aunque está todavía medio oscurito para donde va a dejarse, pero me estoy clareando, ya tenés que ir, yo no sé. No sé, yo no sé, yo no sé cuánto, activist, activist, ¡por qué canta el gallo? Tiene que llamar a los empleados que están los niños. ¿Los gauchos duermen? Los gauchos, sí. ¿Y qué? Si no les... Si no les... Si no les... Si no les... Se deja todo el niño. ¿Y le dan al ojo? Y le dan al ojo. Y si le siguen dando al ojo, ¿qué pasa? El campo queda abandonado. El campo queda abandonado en nevera. Pero yo ya me estoy por ir porque vos sabés que... Y yo me voy porque está clareando y o yo me tengo que ir a rondar otro lado por allá. Y yo no sé, pero yo antes te quiero hacer una invitación para mañana, ¿sabés? Y sí, ¿sabés dónde vamos a ir? Al monte. Al monte. Vamos a ir al monte. A juntar cerezas para hacer un buen dulce. A juntar cerezas para hacer un buen dulce. Bueno, mirá. Primero vamos a hacer un versito que yo hice para que vos me acompañes. ¿Querés? Bueno. Bueno, y dice así. Un, dos, tres. Iremos al... Monte. Cuatro, cinco y seis. A juntar. Sí, buena. Siete, ocho y nueve. En canasta nueva. Claro. Diez, once y doce. Todas son rojas. Todas son rojas. Todas son rojas. Como tu poncho. Y vos tenés que escribir historia. Gloria, no te olvides que tenés que escribir todo porque yo te tengo que decir que ya me estoy yendo nomás. ¿Eh? Bueno. Pero... Pero lo anoto lo que escribas. Claro. Y vamos a anotar todo lo que pasa en este día que eres vos. Bueno. Cómo no. Porque vos sos mi amiga. Te amo y estoy yendo. Mirá. El sol, cómo andas ya. París, una vez un buen día. Y me dice hasta que me interesa. Si no nos engañes. Si no nos engañes. Bueno. Buen día. ¿Qué es lo que pasa? Me hace un paseo, pero lo sé. ¿No sé? A cumplir con el día. ¿Cómo no? Vengo iluminando. Mi historia. Ah, bueno. Es que es un día muy generoso. Me parece muy bien. Con una confianza, mi historia. Muy bien. Bueno. Todavía me estoy yendo, mamá. Ya me llevas un sitio. Ya me estaba ponido. Gracias a mi papá. Yo me voy porque ya tengo que ir a robar por allá. Y como te decía, que me voy a encantar quedarme. Porque a cuatro lenguas a la redonda, ¿no? No se ve más que gauchos a montado y todos vienen para este lado. Así que de seguro que va a estar buena la gente. Por supuesto, va a haber una gran fiesta. Y a mí me encantaría quedarme. ¿Sabes por qué? Porque me encantaría yo decirte una relacina. Pero ¿cómo no quedarte? Sería un minuto para nosotros. Y es que es una runa. Y yo te dije una relacina porque yo estoy sola. Aunque de veces me acompaño, me viene a visitar el anastasio, el pollo. ¿El anastasio? El del faldo. El claro. ¿Sabes cómo viene? Al clarito de la luna. Miren. En un homero rosado. ¡Sí! Lindo. Lindo. Parejito. Sí. Baja al bajo. Al trotecito. Y lindamente montado. ¡Ah! Paisano del Granado y aperativo la luna. ¡Sí! ¡Ah! Paisano como no hay otro. Capaz de llevar el otro y sorredar un buen granudo. Pero es un paisano maluchoso. ¿Qué? ¿Por qué no va a ser un paisano fícil? No va a ser de la ciudad si me viene a visitar a mí. ¿Qué tal? Pero, claro. ¿Qué? ¿Qué? Si yo, si vos... ¿Vos no te has invitado a la anastasio del pollo? ¿Cómo? Sí. ¿Te has invitado en el asociamiento? Ah, me encantaría. Al día de estar con el anastasio en esta venta. Pero, por supuesto, luna. Tiene que venir a esta gran vieja. Va a ser una fiesta macuca. Macuca. Entonces me voy a quedar con la historia. Acompañarnos un rato. Ok. ¿Vos ya te vas? Yo me fui para el monte. ¡Ah! Y me fui para allá. Bueno, pero... No te olvides de decirle a la anastasio. Si lo ves... Y mejor, ¿no? ¡Buenos días, don Historia! ¿Cómo le va a usted? No. Pero, me alegro. ¿Pero qué alegro, don Historia? ¿Cómo va a traer un pecado, don Historia, para que quiera el recuerdo? ¿La flor del seibo? No, por favor. Espérense un poquito, don Historia. Está sonando el celular. Seguro que son de corriente. Me están llamando. ¡Eh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es vos? Nunca tengo señal. Ahí está ahora. Me llaman de ayer corriente. Nunca tengo señal, don Historia. ¿Qué es la señal? ¿Qué es la señal? ¿Vio? Don Historia. Me voy yendo que tengo que preparar los caballos para los vestidos. ¿Ves, don Historia? ¿Ves, don Historia? ¡Sí! Qué linda están haciendo la bandera. ¡Muy linda! Muy bien. ¿Están de temprano? ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Pero muy linda está! Están haciendo la muria. ¿Le están haciendo mucho? ¿Está hermoso, está? Muy bien, está tomando con esto que está quedando muy lindo ¿Está todo? Bueno, lo que decimos ¿Está todo muy bien? ¿Está todo muy bien? ¡Alevarías buenísima! ¿No la escuchaste? ¡Qué lindas! ¡Venla, llevadás! ¡Decido para la copa! Acá está el perrito. La madre de papas. La madre de papas, mira, ¿verdad? Muy bien, me ha venido por lo que me tengo de aquí. Bueno, háganla pasar, estará bien vestida. Muy bien. Acá está el perrito, por favor. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? La madre de papas. No me diga. Sí. ¡Ay! ¡Ah, ya vamos a tenerlo, mi esposo, sí! Sí. Sí, sí. Nosotros lo atendemos bien. Acá somos muchos. Y va a venir mucha gente, así que lo vamos a atender mejor a la madre de papas. Sí, tranquila, tranquila, tranquila. Muy bien. Yo voy a llamar que me ayude. ¡Argentina! 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 ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Argentina! 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 Sí. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Tenés que poner a la mesa. Sí. 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 ¿Qué te va a ayudar con todo eso? Sí. Te va a ayudar el jacito. ¡Ah! El jacito va a ser... Ah, tenés razón, tenés razón. Bueno. Escuchame, pero... Vamos a hacer la cosa. Yo pongo a la mesa. Sí. Yo voy a llevar las copas de cristal. Ah, no. Entonces yo te ayudo con las... ¿Qué vamos a poner en el primer plato? Todas... Cosas de cerdo. Todas... Bueno. Yo tengo en la defensa... ¿Qué tenés? Jamón. Morcilla. Chorizo... Chorizo... Morcilla. Tengo... queso chancho. Queso vaca. Todas las plantas de... Con el chanado. ¿Quién? ¿Qué? 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 Sí. Sí. El mono ya está haciendo el fuego. Tiene la línea preparada. Y jacito le va a ayudar a hacer los asados. Echame la cosa. ¿Y eso tengo que hacer todo yo? No. Lo va a hacer jacito. ¿Qué? Lo va a ayudar a jacito. El mono lo hace los asados. ¿Qué? Lo hace chorizo, pechón, cordero. Paso de vaca. Y pavo, que a mí... ¡Ay, pavo! A mí no me gusta, pero nací no me gusta. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Bueno, ¿qué te hace? Claro. ¿Qué te vas a cambiar vos? Sí. Después me voy a poner una flor. Una flor acá. ¿Vos qué te vas a poner? Sí. Ponete un ramo. No. ¿Cómo me voy a poner un ramo? Me voy a quedar con la cabeza chorcita. Sí. No, yo me voy a entrar en el comedor con la hermosa. No, yo me voy a poner un tirasol. Bueno, yo me voy a poner un arroz. Bueno, bueno. Me voy a preparar. Ya. Me voy a preparar, sí. ¡Jacito! 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 ¡Qué preciso, Jacinto! ¡Jacinto! 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 ¡Pero, Postrini! ¡Tantos gritos! ¿Qué pasa? Tendré que ayudar a hacer un asalto. Pero, ¿qué problema hay, Postrini? ¿Cuánta gente se queda? Y no sé, van a venir muchísimo por el petado y acá somos muchos. Pero he colocado 45 mil personas corrientes por el día de la hermosa. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Si ya he comido tus asaltos! ¡Lentísimo, lentísimo! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ya he comido tu corazón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, me parece muy bien! ¡Porque, mi madre está muy bien! ¡La veo muy bien! ¡En mí la vis sobre todo! ¡Ay, yo estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡No! ¡No! ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.